Volverán las oscuras colondrinas de tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el al en tus cristales jugando a llamarán pero aquellas que su vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha, mi dicha contemplaban aquellas que aprendieron nuestros nombres quizás no volverán volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán pero aquellas cuajadas de rocío cuyas hojas mirábamos, mirábamos temblar y caer como lágrimas del día quizás no volverán Música 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 Volverán del amor a tus oídos las ardientes palabras a sonar Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará Pero mudo, absorto y de rodillas como se adora a Dios, adora a Dios ante su altar Música Como yo te he querido, desengáñate Así no te querrán Así no te querrán Así no te querrán Así no te querrán Así no te querrán